El día de hoy yo les voy a hablar de retos de CISOPS a SRE. Vamos a ver dentro de la presentación, pues, qué son estos términos que están utilizando en la industria. Que podemos ver que a lo mejor varios colegas en el LinkedIn empiezan a ponerse en su job title, que son SRE, que son DevOps, a lo mejor incluso CloudOps, ¿no? Bueno, les platico un poquito de mí. Soy Pau Torre Rivera, soy ingeniero de tecnologías de la información. Soy certificado en AWS, en la de Architech Associate. Y actualmente desempeño el rol, el puesto de DevOps Lead Engineer en PayClip. Somos un procesador de pagos, las terminales naranjas, para quienes no la conocen. Y pues también por ahí tengo una pequeña comunidad que se llama México Intec, donde me gusta compartir cosas que me voy encontrando, ¿no? Algún, he hecho varios webinars y demás, en donde comparto igual ahí algunas cosas técnicas. Y bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Esta es la agenda. Vamos a ver qué es DevOps, o qué es CISOPS, cuáles son las diferencias entre ellos. Los voy a platicar un poquito de mi experiencia en un equipo CISOPS, que realmente es como, creo que la mayoría empezamos en esto. Vamos a ver estrategias para migrar hacia un equipo de trabajo SRE. Y vamos a responder una pregunta muy importante. ¿Debemos usar DevOps para hacer SRE? Y, bueno, al final, retos que me he enfrentado yo al implementar SRE en mi equipo en PayClip. Por aquí, las imágenes que vemos son las portadas de unos libros muy interesantes que he estado leyendo con el paso del tiempo, que me han ayudado a entender un poquito este concepto y a ver cómo es que lo están implementando otras empresas, ¿no? Bueno, se los recomiendo bastante, al menos el de Site Reliability Engineering es gratuito. Si ustedes van a Google y ponen Site Reliability Engineering Google, les va a salir una página en donde va a estar este libro y otros dos relacionados a Site Reliability Engineering. Y The Phoenix Project, que es una novela que nos habla de, pues, muchas de las cosas que se viven en el mundo de IT y que estoy seguro que todos nos identificamos con ellas. Y, bueno, sin más, comencemos. Empecemos definiendo qué es DevOps, ¿no? Algunos nos pueden decir, ¿sabes qué? DevOps son, o es usar herramientas, es que pongas Kubernetes, es que pongas Jenkins, es que pongas GitHub Actions, etcétera, ¿no? Cualquier infinidad de herramientas que participan en el ciclo de vida-desarrollo. La muy famosa imagen que tenemos ahí del infinito, en donde, pues, es un proceso cíclico en el cual planeas, codificas, construyes pruebas, creas un release, lo despliegas, lo operas, monitoreas y vuelves a iniciar, ¿no? Entonces, esta definición yo la obtuve del libro que les comentaba que se llama Effective DevOps y precisamente en el capítulo 2 es en donde se habla de que es un movimiento cultural que cambia cómo los individuos piensan sobre su trabajo, valoran la diversidad del trabajo hecho, soporta los procesos que aceleran las métricas con las cuales el negocio obtiene valor y, bueno, es un framework para compartir experiencias y el desarrollo de empatía, que es una, que, bueno, permite que la habilidad de las personas y en conjunto de un equipo sean efectivamente usadas. Entonces, me gusta mucho esta definición porque al principio, cuando empezó a sonar DevOps, pues, muchos se dan, ah, pues, este, usa la nube, usa Kubernetes, usa Docker, usa Linux, ¿no? Sin embargo, DevOps no es esa, no es el utilizar esas herramientas. Me gusta mucho esta definición que habla de la empatía. ¿Por qué es importante hablar de la empatía? La palabra DevOps proviene de la unión de dos áreas que generalmente han estado en mucho conflicto por muchos años, ¿no? La parte de desarrollo, que quiere integrar nuevas features, y la parte de Ops, que quiere mantener una estabilidad y una resiliencia de los sistemas. Entonces, este término DevOps trata de que se unan esos dos equipos, esas dos disciplinas, y que a través del desarrollo de empatía, tanto de DEPS hacia Ops y de Ops hacia DEPS, y se logre una estabilidad respecto a evaluaciones de riesgo, la resiliencia de los sistemas, el manejo de prioridades. Para el desarrollo es importante cumplir con sacar nuevas features que ayuden al negocio, ¿no? Nuevas características del software. Pero para operaciones le importa que estén siempre operando, ¿no? No tengamos caídas, no afectemos al usuario final, y, bueno, es de ahí de donde nace este término de DevOps, ¿no? Entonces, hay que valorar mucho el trabajo de los individuos, tanto de un equipo como del otro, y dejar de verse como dos equipos, y empezar a verse como uno solo que trabaja de la mano, ¿no? Que desarrolle esa sinergia. Se pueden apoyar de muchas herramientas, como lo es Jenkins, como lo es Kubernetes, como lo es alguna nube, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es en donde entra la parte de las herramientas, pero es muy importante el desarrollo de empatía, la colaboración y la comunicación. Ahora, ¿qué es SRE? Y precisamente este fue un término que empezó a utilizar Google para su equipo de ingenieros que se encargaban de la resiliencia, alta disponibilidad de sus sistemas y aplicaciones, ¿no? Y de ahí salió, de hecho, el libro de Site Reliability Engineering, donde hablan mucho de, pues, cómo llevan este rol, cómo se definió, cómo se creó, y, pues, cómo se vive dentro de Google, ¿no? Bueno, SRE, esta es la definición que viene, bueno, una definición muy corta de lo que viene en el libro, y nos dice que SRE es lo que pasa cuando le pides a un ingeniero de software diseñar un equipo de operaciones. ¿Qué sería un equipo de operaciones? Bueno, un equipo de operaciones es ese equipo de personas que se encargan de ver los servidores, de, a lo mejor, ayudar en la parte de actualizar nuevas versiones de los servicios, de las aplicaciones, ¿no? Ese sería más un equipo de operaciones y tiene todo un mundo de tareas por atrás. Entonces, ellos dicen que SRE es cuando a un ingeniero de software se le pide trabajar en la operación, ¿no? Bueno, lo que, ¿qué más nos dice este libro? Bueno, nos habla de que ellos definen el tiempo de trabajo de un equipo de operaciones no debe de sobrepasar el 50% de tiempo en desarrollo, crear este software que permita solucionar problemas de operación, y un 50% del tiempo en operar. Un poco, esta parte manual, esta parte de soporte, de troubleshooting, que llegamos a tener con, pues vaya, estos dos mundos de desarrollo y operación, ¿no? ¿Qué responsabilidades tiene un equipo SRE o un rol SRE? Bueno, tienen que encargarse de la disponibilidad de los servicios, de los sitios, bases de datos, cualquier otro servicio interno que usen. Vamos a hablar de bases tipo relacionales, no relacionales, bases llave valor, un Redis, etcétera. Vaya, podemos ver brokers de mensajes, como RavidMQ, Kafka, cualquier tipo de herramienta que se use por debajo para que los aplicativos estén funcionando y se comuniquen entre ellos. Pues, bueno, son partes de infraestructura que hay que estar operando, ¿no? Entonces, se encargan de que siempre estén disponibles, de que la comunicación hacia ellos sea muy baja, es la parte de la latencia. Que se encarguen de que el desempeño sea el correcto, que no estemos usando, de repente que no estemos sobrecargando un servidor. Tienen que también monitorear, revisar y hacer mejoras en eficiencia, detectar de repente ciertos bugs de operación, cuellos de botella, cosas que pueden mejorar el desempeño de la operación. Administran cambios de versiones, ¿no? De repente, pues, tenemos actualizaciones de base de datos, actualizaciones de los propios servicios, una nueva versión de Kubernetes, etcétera, ¿no? Incluso, pues, viene también la parte de, generalmente, nuevas versiones de Python, nuevas versiones de Node, de Java, etcétera. El monitoreo es muy importante porque es la parte que te va a permitir visualizar toda la operación que tienes, ¿no? Si no tienes monitoreo, pues, prácticamente estás operando a ciegas tu infraestructura y, pues, todos los servicios de la empresa. Otra de las responsabilidades que hay es la respuesta de emergencias. Generalmente, lo podemos ver como las guardias o long call que tienen estos roles en donde ante algún incidente, un problema de networking, un incremento en latencia, pues, se va a ver una degradación en el servicio que se presta al usuario final. Entonces, ellos tienen que estar mucho con este rol. Y la parte de desarrollo de software es lo que, en lo que se debe de invertir tiempo para que esta respuesta de emergencias se pueda atacar antes de que sea algo muy crítico, ¿no? Entonces, tienen que desarrollar sistemas que sean resilientes y que incluso se puedan recuperar por sí mismos ante ciertos factores, ¿no? Y, bueno, último, planeación es otra responsabilidad que se tiene en donde, pues, tienen que poder tener esta capacidad de planear muy bien como que qué ítems, qué necesidades son las que se deben de resolver primero y que le den más valor hacia la empresa, hacia el equipo de desarrollo, hacia una operación, pues, prácticamente excelente, podríamos decir. Para ello, se definen mucho, por ejemplo, SLAs, que son los Service Level Agreements. Estos SLAs se pueden definir entre equipos, incluso, ¿no? A lo mejor, ¿sabes qué? Mi servicio depende del tuyo. Vamos a hacer un acuerdo en donde tú me garantices un SLA, ¿no? En donde la responsabilidad de mantenerse siempre disponible también llegue a sensibilizar al equipo de desarrollo o a ese developer, ¿no? El developer veníamos de, podemos decir, hace unos 5 o 8 años, venía mucho como de, yo ya hice mi lógica, se lo paso al equipo de operaciones, ya ustedes se encargan de mantenerlo arriba, ¿no? Mi código funciona, si algo falla, es problema de operaciones, ¿no? Entonces, con este modelo de SRE, esa responsabilidad se empieza a compartir entre equipos, ¿no? En donde también el developer tiene que tener atención al monitoreo de su aplicativo, cómo está funcionando, qué tan eficiente está respondiendo, es posible que escale o tiene problemas al escalar el número de servicios para responder su demanda, ¿no? Entonces, con esta parte, pues, podríamos definir un poquito lo que es el modelo SRE. Ahora, SISOPS es prácticamente lo que lleva existiendo más, yo creo que en la industria de IT, empresas pequeñas, yo creo que aún les funciona, es un modelo funcional para ellos, sin embargo, SISOPS es un modelo que no es muy escalable. ¿Por qué lo digo? Bueno, SISOPS o un administrador de sistemas, tiene que ensamblar componentes del software, o ir y tomar todas las piezas que compongan a un sistema, y instalarlas, deployarlas, dejándolas funcionales, y, bueno, pues, todo esto a través de uno o n servidores, y el sysadmin, pues, ya se encarga de ver que se instalen correctamente, de que, pues, se cumplan los requerimientos de la parte del developer. Aquí había mucho conflicto, porque el developer a lo mejor ya estaba utilizando una nueva versión de Java, o de Node, o de Python, y el servidor que estaba administrando el sysadmin, pues, tenía una versión vieja, ¿no? Entonces, el nuevo aplicativo tiene problemas para funcionar o operar correctamente en el servidor, ¿no? Y ahí viene un poquito la parte de containers, y que se desarrolló todo un mundo, que ya deben de conocer algunos, ¿no? Entonces, el sysop se encargaba mucho de cuidar, de administrar el servidor. Generalmente, los sysops siempre tenían como acceso, tal vez, incluso físico, al servidor. No había, puede que también operara máquinas virtuales, un poquito a distancia, o de forma remota hacia un data center, pero, generalmente, muchas empresas que tenían sysops, pues, invertían en tener sus servidores en, pues, sus oficinas, ¿no? O en puntos estratégicos donde tuviera que estar ese hardware, ¿no? Entonces, el sysadmin se encargaba mucho de cuidar eso, de velar por el servidor, y aquí es en donde hay más conflicto entre el área de desarrollo y el área de operaciones. Era todavía más dividido toda esta comunicación, no había empatía, los procesos de liberaciones de nuevas versiones de algún servicio eran muy burocráticos, tenían que planearse demasiado, el desarrollo de innovación o el time to market era muy lento precisamente por eso, porque una parte quería innovar o meter nuevos features, pero el otro lado quería mantener la operación, ¿no? Que no hubiera caídas. Generalmente, se enfrentaban muchas veces en el tiempo a esas caídas, a esos incidentes, por, pues, razones como las que comentábamos, ¿no? Diferentes versiones entre la aplicación y lo que hay en el servidor. A lo mejor, el servidor hospedaba, vamos a decir, diez servicios diferentes y uno venía con una nueva versión, pero los otros se quedaban en una versión antigua, entonces, ahí es en donde venía ese conflicto y esa complejidad de operar, ¿no? Este modelo es funcional siempre y cuando la empresa sea pequeña, no tenga muchos servicios que mantener, pero obviamente si es una empresa de tecnología de software, pues, obviamente, este modelo ya no es muy recomendable ni muy utilizado. ¿Por qué? Porque si mañana yo crezco a 20 servicios que tengo que mantener en un servidor y dentro de seis meses crezco a 30 y dentro de un año a 60, pues, el equipo de sysadmin que está operando tendrá que crecer a la par que crecen ese número de servicios, ¿no? Y, pues, obviamente, eso incurre en un costo muy alto porque hay que pagar una nómina muy alta para poder tener ese escalamiento. Aparte de que sería muy lento, ¿no? Y, pues, no nos imaginaríamos un área de sysadmin de 100 personas porque hay que operar mil servicios en X servidores en una empresa, ¿no? Entonces, esa es la complejidad de este rol. Obviamente, los sysadmins tienen capacidades de automation, scripting y demás, ¿no? Pero, pues, obviamente, el nivel de estrés de un sysadmin que está a cargo de 20, 30 aplicativos que tienen que estar pendiente de sus despliegues, que tienen que estar pendiente de sus actualizaciones de versiones, que tienen que manejar la complejidad de los servidores y que todos tengan la misma versión o que si todos se van a migrar a una nueva versión de Java, de Python, pues, lo hagan todos a la par. Entonces, esa administración es compleja, conlleva tiempo y conlleva esfuerzo y, bueno, el nivel de estrés hacia los sysadmins pues es más grande, ¿no? Entonces, tiene una tendencia a fallos simplemente por ese hecho. Y, bueno, ya vimos la diferencia entre o la definición de DevOps, la definición de SRE, la definición de un sysops, les vi un par de ejemplos de tareas que llegan a desempeñar, ¿no? Entonces, aquí les voy a hablar de experiencia propia en un equipo de sysops. Entonces, vamos aquí a resumir un poquito, pero es lo que ya he comentado, los despliegues involucran una alta burocracia, dar aprovals, los managers tienen que aprobar los despliegues, tienen que revisarse muchísimo, por ejemplo, tocó veces que, pues, ya se había identificado un tipo de fallo que se había vivido y antes de hacer cualquier tipo de cambio o despliegue, pues, se empieza a generar una checklist, ¿no? En donde dice, a ver, revisa esto porque nos pasó en tal incidente, revisa esto otro porque también nos pasó en otro incidente. Entonces, empiezas a hacer una checklist de requerimientos muy grande que tienes que revisar previo a hacer tu release, ¿no? hacer tu deploy y, bueno, aunado a eso, pues, generalmente los deployments se hacían en horarios de bajo tráfico de nuestro servicio o de nuestra aplicación, ¿no? Generalmente hablamos de en la noche, en la madrugada, ¿no? Entonces, pues, es la parte lenta. No es muy bueno para modelos ágiles porque, pues, aquí es en donde enfrentarías un cuello de botella. Operación y mantenimiento de servidores, ¿no? Es un parte de las responsabilidades o del día a día de un sysadmin o un sysops y, pues, tienen que hacer patching de paquetería, tienen que hacer actualizaciones del sistema operativo y demás. ¿Qué más? Bueno, también, pues, hay que llevar el control de los servidores, hay que ver que estén funcionando correctamente. Generalmente, pues, se trabaja mucho con máquinas virtuales, hardware, entonces, tienen que administrar todo este software que les ayuda a administrar o crear las máquinas virtuales, a compartir los recursos de un servidor, hablando de CPU, memoria, storage, ¿no? Otro punto, pues, es que la velocidad de los cambios es muy lenta, por lo que venimos mencionando. Generalmente, hay muchas juntas con el área de desarrollo y generalmente se debate temas como de no te voy a deployar en tal fecha porque ya viene la hot sale, ya viene el buen fin, ya viene el regreso a clases, la navidad, dependiendo, obviamente, del negocio de la empresa, pues, tienen ciertas fechas críticas, ¿no? Entonces, generalmente, pues, tienen periodos de freeze o de congelar los cambios, ¿no? Les puedo platicar, por ejemplo, en el ambiente bancario, casi siempre en diciembre ya no hay ningún tipo de actualización, a menos que, obviamente, pues, tengan a lo mejor un incidente, ahí sí tendrían que meterse a resolverlo y meter algún cambio de emergencia, pero generalmente se congelan todos los cambios para permitir una operación óptima en ese mes de diciembre que mucha gente recibe dinero y, pues, que hay mucho movimiento, ¿no? Entonces, esas juntas son muy, muy, muy cotidianas en un equipo de CIS Admin, CIS OPS. Lo que me ha comentado, la capacidad de un equipo para que pueda controlar o administrar más servicios tiene que ir creciendo conforme crezcan los servicios, ¿no? Porque, pues, aumenta el nivel de responsabilidad, ¿no? Aparte de que también tienen que tener una persona de guardia, ¿no? ¿Qué más? La parte de la fricción que es muy constante entre los equipos de desarrollo y de operación y, pues, hay mucha presión porque el área de negocio, pues, quiere seguir metiendo nuevos servicios, nuevos productos a sus clientes y eso implica cambios en el software, ¿no? Y un punto muy importante aquí, hay una cultura de culpas generalmente porque, pues, dicen, ¿sabes qué? Se cayó el sistema, fue culpa de desarrollo porque metió un nuevo cambio que no estaba bien hecho y desarrollo puede decir, no, ¿sabes qué? Es que operaciones no me dijo que tenía una nueva versión de Python o de una nueva versión de base de datos y fue su culpa de ellos, ¿no? Entonces, tiene mucho a ser una parte de culpas, no digo que sea en general o a ver ciertos lugares, sin embargo, pues, muchos de los equipos sysadmin que existían o que existieron en ese tiempo fueron adoptando las prácticas de DevOps y posteriormente prácticas como de SRE, ¿no? Por ejemplo, DevOps empezó a escuchar por eso del 2008 y SRE se empezó a escuchar por eso del 2016 Entonces, les hablo de que los equipos sysadmin pues, estaban previo al 2008, ¿no? ¿Todavía los puede existir? Sí, sí los puede existir depende mucho de la dirección de cada empresa de los CTOs, etcétera pero generalmente todos tienen que emigrar o implementar prácticas de DevOps, ¿no? Lo cual implica a lo mejor mejorar arquitecturas, implementar nuevas herramientas generalmente a lo mejor antes no existía el CICD ¿no? Empezó a llegar DevOps empezó a decir sabes que hay que unirnos hay que hacer software que nos permita reducir esa brecha de mandar un cambio, ¿no? Entonces es lo que les platico en la parte de CISOPS Si van teniendo alguna pregunta por aquí voy leyendo igual este los comentarios a mí por ejemplo nos dice Paulina no todos los equipos CISOPS son disfuncionales es correcto si lo comentaba no es este no es en lo general pero puede haber equipos que estén más propensos a ello por el tipo de movimientos incluso en la industria mucha gente dice pues mira aquí tenemos un área CISOPS pero que ese es el título nada más pero por detrás están ya implementando prácticas de VOPs ya están implementando prácticas de Continuous Integration y que pues simplemente se quedaron con ese título de equipo ¿no? Entonces pues esa es la parte de los nombres ¿no? incluso mucha gente pues vende o hubo una moda un trending respecto a pues los títulos de VOPs y demás ¿no? y cuando pues sabemos que VOPs no es un área no es un rol ¿no? pero pues muchas personas o muchas empresas empezaron a poner esos esos títulos de de puesto porque pues buscaban ciertas habilidades de ciertas personas ¿no? ok déjenme regreso por acá ahora muchas de estas cosas las viví y les quiero compartir las estrategias que yo identifiqué para migrar a SRA ¿no? creo que como equipo digamos es un equipo Sysops que no ha implementado nada de VOPs ¿vale? que generalmente tiene que agendar sus deployments que tiene que hacer cosas manuales ¿vale? manuales eso es a lo que yo me refiero a Sysops al momento ¿no? entonces ¿qué se tiene que hacer para migrar a SRA e ir implementando VOPs? bueno tienen que identificar las necesidades actuales de pues las áreas con las que converge esa área de Sysadmin generalmente desarrollo un poquito producto un poquito seguridad un poquito networking entonces tiene que ver pues solamente cómo es su relación con cada una de esas áreas sacar una lista sacar un inventario y ver qué de esas tareas puede empezar a automatizar puede empezar a principalmente automatizar a definir a definir procesos que permitan que pues todo fluya de una manera más rápida ¿no? entonces eso es lo primero que se debe identificar ir a un área hacer como un diagnóstico a ver por aquí duele por aquí también ir anotando todos esos puntos hacer una sesión un poco de retrospectiva planear ver con el equipo podemos optimizar estas partes vemos que esto está causando mucho dolor a nuestro equipo incluso al desarrollo debemos ponerle foco a esta automatización entonces eso es parte de lo que se debe empezar a hacer ahora el libro de Zairul Ayabelti nos dice que hay que tener un 50% de tiempo en operar y un 50% de tiempo en desarrollar es a veces en una transición a lo mejor que queremos dar un poquito de golpe un poquito acelerada va a ser difícil para un equipo que se pueda adaptar a ese nivel lo que yo recomiendo es que se empiece de menos a más poner un objetivo de un 20% y 80% de operación y así sucesivamente hasta que logre el equipo llegar a un 50-50 esto puede llevarle meses generalmente depende mucho del equipo y de las habilidades que tengan hay que hacer un corte tajante a evitar cosas manuales obviamente tendrán que ir haciéndolo paulatino para que no haya un impacto muy fuerte hay que implementar muchas herramientas de observabilidad que le faciliten la vida a los devs porque generalmente el equipo CISOPS tenía observabilidad pero era muy enfocada a que ellos veían los servidores que veían el storage que veían la memoria que veían el CPU sin embargo con este framework de trabajo de SRE también hay que darles observabilidad a los developers que sepan los recursos que están consumiendo sus servicios hoy en día pues casi realmente no tengo un ejemplo de una empresa que siga usando como que muchos servidores dedicados casi todos tienen containers entonces esta parte de observabilidad hay que ponerla al container a definirle límites a sus containers a que ellos sepan sabes que mi container necesita tanto de CPU y tanto de RAM obviamente la parte de las guardias on call aquí le puse compartir esa responsabilidad obviamente el área de CISOPS va a seguir a cargo de mantener infraestructura mejor base pero la parte de los aplicativos y servicios y la comunicación entre ellos si es algo que se puede ir integrando y delegando poco a poco hacia los equipos para que ellos también puedan participar en el siguiente punto que es medir la velocidad de cambios medir los incidentes o fallas que llegan a tener sus servicios obviamente a través de eso van a empezar a poder definir SLA y SLO entonces si no saben cuánto fallan o cuántos releases tienen cuántos de esos releases tienen que tener un rollback etcétera o cuántos de esos releases meten un bug si no tienen esos números ahora va a ser complejo que puedan definir un SLA y un SLO realmente hay que definir sabes que mira estamos fallando tantas veces durante el Q el mes el semestre como lo quieran agrupar pero tienen que ver como que dónde están parados estamos fallando a este nivel y tenemos que ir mejorando paulatinamente la parte de post mortem es algo que integra o es algo nuevo que implementa SRI y cada vez que haya un incidente todos los involucrados respecto a esa falla tienen que hacer un análisis detallado de cómo pasaron los incidentes qué se hizo para resolver el problema y bueno posteriormente qué tenemos que mejorar para que no vuelva a pasar y se debe de implementar mucho la parte de cultura blameless o no buscar culpables porque eso es es tóxico y la parte de fail fast es fallar rápido ok ya nos equivocamos ya hicimos el post mortem ya vimos esto demos la vuelta y iteremos sigamos no vamos a fallar es normalmente fallar eso se tiene que normalizar esa parte y eso va a permitir que fluya un poquito más la parte de releases continuos y mejora continua y todo esto va a implicar a que se hagan acuerdos entre equipos de desarrollo equipos de operación e incluso pues a lo mejor exista o definan un equipo de bobs porque generalmente todos lo definen pero de hecho es un antipatrón que se define esa parte de equipo de bobs podríamos seguir hablando de eso pero estamos ya un poquito cortos de tiempo y bueno al final en resumen conocer tus servicios que haces que tanto fallas que tanto que tan rápido desarrollas nuevos nuevos features eso te va a permitir poco a poco ir mejorando la eficiencia y desempeño de tus aplicativos y bueno debemos usar devops para sre si si lo debemos usar de hecho en el libro y gente de sre de google siempre dicen que ellos implementan la parte de devops pero pues obviamente sre tiene un enfoque de desarrollo y operación 50 50 50 ¿no? la parte de pues aceptar los errores mejorar la comunicación entre áreas tener retrospectivas que permitan mejorar las cosas mejorar procesos que se tengan dentro de la empresa la parte de blameless devops no es usar o comprar alguna herramienta muy importante se tiene que incrementar la colaboración y eso a través de la eliminación de silos ¿qué es un silo? pues obviamente son estos muros o divisiones que hay entre áreas en donde yo tengo mis objetivos tú tienes los tuyos si tú no los cumples no es un problema ¿no? entonces prácticamente la cultura devops es ok somos un equipo tenemos que tener goals que nos lleven hacia el mismo camino que sean los goals de la empresa ¿no? los goals de negocio vender más hacer una expansión a otra área sacar un nuevo producto etcétera los retos que yo he enfrentado es de que hay un alto estrés por tratar de cumplir esa cuota de tiempo de ¿sabes qué? el 50% de mi tiempo va a ser a operar y 50% va a ser a desarrollar ¿por qué llega a pasar esto? porque a veces la operación te absorbe demasiado ¿no? tienes que atender a un equipo de desarrollo que tiene problemas con su aplicativo etcétera tiene bugs tiene problemas de implementación y el tiempo que te consume ayudarlo es demasiado entonces en la parte de automations el equipo de SRE tiene que trabajar para facilitar y reducir esos problemas que está enfrentando un developer muchas áreas muchas empresas pueden estar en ese en ese punto y bueno generalmente todos tratan de desarrollar una plataforma en donde los desarrolladores puedan utilizar la infraestructura por atrás para facilitarles la vida y poco a poco pues el área de SRE podrá ir alcanzando esta parte de 50% operar 50% desarrollo y es muy importante negociar con el equipo que estás definiendo como el SRE para que puedas alcanzar estas metas es muy importante que el equipo esté cómodo con el cambio que se puedan adaptar y siempre hay que hacerlo de menos a más el SRE que define Google en el libro no tiene que ser precisamente el que use tu empresa o implemente tu equipo yo creo que deben de estar muy abiertos a que su propio equipo diseñe un modelo SRE no realmente una copia de Google sino pues algo que se adapte a sus necesidades y que les dé todo el valor que les da este framework de SRE hay una curva de aprendizaje generalmente a lo mejor de sysadmin no hay mucho skill de development o de software development entonces hay que apoyar mucho esa parte de desarrollar ese skill hay que darles un lapso de tiempo para que generen esa confianza hay que buscar incluso un poco de apoyo de la empresa para poder este ver alguna parte de cursos alguna plataforma de entrenamiento ¿no? el cambio de imagen y de la cultura con otros equipos es complicado tiene que haber el equipo de desarrollo también tiene que estar comprometido con este cambio o esta forma de trabajo de SRE entonces tienen que trabajar mucho en la colaboración y definir muchos procesos y estar repitiéndolos muchos dentro de la empresa para que poco a poco se puedan ver permeados y ya forme después parte del día a día ¿no? Algo que puede complicar todo esto es que haya cambios constantes de prioridades en la empresa entonces si tú ya planeaste un modelo de trabajo te comprometiste a alcanzar ciertos objetivos y a medio camino te cambian requerimientos te piden nuevas cosas esto va a complicar que todo tu equipo y la empresa en general puedan usar este modelo ¿no? o adaptarse a él ¿no? lo va a ralentizar con esto cerramos y ya son mis recomendaciones finales para que puedan ustedes implementar SRI y es primero que conozcan la operación de su equipo con qué áreas están trabajando que miran las capacidades y límites de su equipo hasta dónde pueden ustedes dar ese esfuerzo para empezar a implementar a definir SRI dentro de su equipo y su empresa y pues obviamente esto lo tienen que llevar de la mano con la carga operacional que tengan entonces es muy importante que sepan o que identifiquen en dónde están para que puedan definir siguientes pasos ¿no? Punto número 2 deben de analizar y priorizar las operaciones manuales a automatizar esto este input lo van a tener del paso 1 en donde ya van a ver sabes que mira esto es todo lo que hacemos tal porcentaje es manual tal porcentaje lo tenemos semi automatizado o automatizado y esos son los pain points o los procesos más dolorosos y esto es lo que nos podría dar más valor o reducir el estrés a futuro ¿no? entonces con eso van a identificar dónde deben de poner el foco de lo que deben trabajar simulación de eventos sobre los servicios o infraestructura de los servicios un poquito de caos engineering aquí a lo mejor llegar a caos engineering es muy complejo empiecen simulando simplemente a ver miren vamos a desconectar la base vamos a bloquear algún puerto y vamos a ver qué hacen los servicios cómo se comportan y aquí es en donde deben de incluir a los equipos de desarrollo para que ellos puedan desarrollar sus servicios a que puedan manejar ese tipo de situaciones que pasan en los sistemas ¿no? o qué pasa si agregamos latencia ¿no? qué pasa si este cómo se va a comportar tu servicio qué va a pasar ¿no? o cuál va a ser el impacto en el cliente ¿no? y pues se van a dar cuenta aquí que algún servicio puede mejorar su desarrollo que necesitan desarrollar un monitoreo que les permita ver eso van a empezar a identificar muchas necesidades y action items que tienen que hacer y bueno con todo esto que ya vimos anteriormente van a poder tomar decisiones de forma informada de la dirección que debe de llevar su área en conjunto con desarrollo ¿no? y los objetivos de todos tienen que ser justificables con los objetivos de negocio ¿no? qué objetivo de IT a lo mejor de SRE va a permitir que el equipo el objetivo de negocio se cumpla ¿no? la parte de release de un nuevo producto por ejemplo entonces tienen que empezar a definir sus objetivos en base a los objetivos de negocio poco a poco claro y bueno me despido con esta frase que la llegan a decir muchos SREs hub is not a strategy entonces no podemos esperar o tener la esperanza de que los sistemas van a funcionar siempre de que van a estar bien etcétera entonces se tienen que empezar a definir procesos frameworks de trabajo como lo es el SRE como un buen ejemplo que la esperanza el SRE la esperanza de que los sistemas se han